hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a calcular la serie de Fourier de senos para esta función f de x igual a x por 3 menos x en el intervalo que va de 0 a 3 bueno una serie de Fourier en senos se calcula de esta manera es una expresión como esta de aquí suma desde n igual a 1 infinito de unos coeficientes bn por el seno de n pi x sobre l aquí los coeficientes bn se calculan como integrales bn es igual a 2 sobre l de la integral de 0 a l de la función f de x que es esta de aquí x por 3 menos x en nuestro caso por el seno de n pi x sobre l y la l es la longitud del semi intervalo que estamos considerando en este caso noten que es de la forma 0 menor o igual que x menor o igual que 3 este este intervalo tiene longitud 3 por lo que l vale 3 recordemos que vamos a poder calcular serie de Fourier en senos o en cosenos cuando se trata de funciones definidas sobre un semi intervalo es decir siempre de la forma 0 menor o igual que x menor o igual que l porque es lo mismo que extender esa función a una función par para el caso de funciones de series de cosenos o a una función impar para el caso de series de senos como esta de aquí bueno entonces en este caso tenemos que calcular esta integral sustituyendo aquí el valor de l que es 3 y f de x que es esta de aquí entonces tenemos que calcular esta integral tenemos entonces 2 sobre 3 porque l vale 3 integral de 0 a 3 de f de x que es esta de aquí pero si hacemos la multiplicación de una vez lo podemos poner como 3 x menos x cuadrada por el seno de n pi x sobre 3 por dx para calcular esta integral como se trata de un polinomio por una función seno hay que hacerlo por integración por partes si aplicamos el método de integración por partes tendremos que calcular tres integrales al aplicar una vez el método nos va a quedar otra integral en la cual debemos volver a aplicar integración por partes y luego nos va a volver a quedar otra integral que será inmediata entonces tendremos que integrar tres veces pero existe un método que es mucho más práctico para este tipo de integrales cuando tenemos polinomio por seno o polinomio por coseno que es el método tabular el cual expliqué en mi curso de integrales a partir de la integral número 128 les voy a dejar en la descripción el enlace al curso completo de integrales y ahí pueden ver ese vídeo bueno el método tabular consiste en lo siguiente escribimos el polinomio que es 3 x menos x cuadrada y lo derivamos hasta llegar al cero recuerden que al derivar un polinomio varias veces siempre va a llegar un momento en el que la derivada sea cero entonces en este caso derivamos una vez al derivar nos queda 3 menos 2 x volvemos a derivar la derivada nos queda menos 2 y volvemos a derivar y ya llegamos al cero ahora vamos a escribir la otra función aquí a un lado que en este caso es seno de n pi x sobre 3 la escribimos a un lado del polinomio pero esta función en lugar de derivarla vamos a integrarla en cada paso así que integramos esta función y nos queda esta de aquí menos 3 sobre n pi coseno de n pi x sobre 3 aquí los invito a que ustedes verifiquen esta integral recuerden que la integral del seno es menos el coseno y esta parte de aquí se agrega para completar la derivada y poder integrar bueno volvemos a integrar de nuevo y entonces al completar la derivada va a volver a salir un 3 sobre n pi al multiplicarlo por este 3 sobre n pi nos queda 9 sobre n cuadrada pi cuadrada y como la integral del coseno es simplemente el seno aquí no cambia el signo aquí se deja negativo igual pero al volver a integrar aquí la integral del seno es menos el coseno ese menos por este menos nos va a dar más así que ya nos queda positiva y de nuevo va a salir de aquí un 3 sobre n pi que va a multiplicar a esta fracción y nos queda 27 sobre n cúbica pi cúbica por el coseno de n pi x sobre 3 bueno entonces integramos la misma cantidad de veces hasta llegar a la línea donde nos quedó el cero en la derivada del polinomio y ahora vamos a multiplicar en diagonal siguiendo estas flechas pero antes de realizar esas multiplicaciones es muy importante que no se nos olvide que también tenemos que multiplicar por un signo de manera alternada en la primera multiplicación tenemos que multiplicar por un signo más luego por un signo menos y luego por un signo más de manera alternada entonces vamos a realizar estas multiplicaciones y así habremos hecho esta integral sin necesidad de hacer tantas veces la integración por partes bueno vamos a escribir entonces que bn es igual a dos tercios y abrimos paréntesis y empezamos a escribir los productos multiplicamos aquí 3x menos x cuadrada por un signo más por esta parte de aquí más por menos nos da menos así que nos va a quedar menos 3 sobre n pi por el polinomio por el coseno pero estamos realizando una integral definida así que debemos indicar aquí que todavía debemos evaluar en los límites de integración de 0 a 3 ahora hacemos la siguiente multiplicación menos por menos nos da más ponemos esta fracción ponemos el polinomio multiplicando a la función seno y también aquí indicamos que se debe evaluar de 0 a 3 y finalmente el último producto menos por más nos da menos este 2 se puede multiplicar por el 27 así que nos queda menos 54 sobre n cúbica pi cúbica por el coseno y también evaluamos de 0 a 3 y cerramos este paréntesis ahora lo siguiente es evaluar en los límites de integración y se nos van a simplificar bastantes términos así que vamos a empezar evaluando el primer término de 0 a 3 entonces primero evaluamos en el 3 o sea sustituimos en cada x el 3 y nos va a quedar lo siguiente nos queda el menos 3 sobre n pi que teníamos aquí nos queda 3 por 3 9 menos 3 al cuadrado que es 9 por el coseno de n pi por 3 entre 3 pero 3 entre 3 nos da 1 así que nada más nos queda n pi ahora sustituimos el 0 pero hay que recordar que se hace una resta así que al hacer la resta ese menos por este menos nos va a dar más y nos queda entonces más 3 sobre n pi y al sustituir el 0 aquí queda 3 por 0 0 0 al cuadrado 0 y aquí coseno de 0 por todo esto de aquí se hace 0 ahora el siguiente término lo evaluamos también de 0 a 3 empezamos con el 3 y entonces nos va a quedar lo siguiente nos queda 9 sobre n cuadrada pi cuadrada sustituimos el 3 aquí y 2 por 3 es 6 así que queda 3 menos 6 aquí 3 entre 3 nos va a dar 1 y queda seno de n pi ahora sustituimos el 0 pero hacemos la resta así que ahora vamos a poner menos 9 sobre n cuadrada pi cuadrada 3 menos 2 por 0 que es 0 así que queda 3 menos 0 y aquí 0 por esto de aquí nos da 0 así que queda seno de 0 y finalmente el último término lo evaluamos también en los límites de integración y nos queda lo siguiente queda menos 54 sobre n cúbica pi cúbica por el coseno de n pi 3 sobre 3 3 entre 3 da 1 así que queda n pi y luego sustituimos el 0 pero hay que hacer la resta ese menos con este menos nos va a dar más así que queda más 54 n cúbica pi cúbica por el coseno de 0 y cerramos el paréntesis bueno aquí hay varios términos que se van a hacer 0 para empezar hay que recordar de trigonometría que el seno de 0 vale 0 el coseno de 0 vale 1 el seno de n pi vale 0 para cualquier n y el coseno de n pi es igual a menos 1 a la n entonces usamos estas cosas aquí y bueno en el primer término 9 menos 9 nos da 0 y multiplicado por lo demás se hace 0 así que este término lo quitamos luego aquí también 0 menos 0 nos da 0 multiplicado por lo demás se hace 0 aquí usamos que seno de n pi es 0 así que todo este término también se hace 0 el seno de 0 también vale 0 así que este término también se hace 0 y únicamente nos van a quedar estos dos términos coseno de n pi es menos 1 a la n así que lo escribimos tenemos esta fracción aquí tenemos este dos tercios del que no hay que olvidarnos que está multiplicando a todo y coseno de n pi es menos 1 a la n y luego coseno de 0 vale 1 multiplicado por esta fracción nos queda esa misma fracción ya tenemos entonces los coeficientes bn pero todavía se puede aquí simplificar bastante más entonces para empezar factorizamos este factor común 54 sobre n cúbica pi cúbica y nos queda esto de aquí 54 sobre n cúbica pi cúbica multiplicado por un 1 de aquí menos el menos 1 a la n aquí lo tenemos podemos ahora multiplicar por el 2 tercios o lo que es lo mismo dividimos 54 entre 3 que nos da 18 multiplicado por 2 nos da 36 así que en la parte de arriba nos queda 36 y todavía podemos simplificar más este coeficiente de hecho siempre que obtengan esta expresión 1 menos menos 1 a la n o bien 1 más menos 1 a la n conviene analizar los coeficientes por separado los pares de los impares ya que alguna de esas series se va a hacer 0 eso es cuando tenemos un número multiplicado por alguna expresión de esta forma vamos a empezar entonces analizando qué ocurre con los coeficientes de índice par es decir cuando n es de la forma 2k recuerden que esto quiere decir número par porque siempre que sustituimos aquí un entero k obtenemos un número par entonces cambiamos cada n de esta expresión por 2k y obtenemos que los coeficientes b 2k son iguales a 36 sobre 2k al cubo por pi al cubo por 1 menos menos 1 a la 2k pero aquí estamos elevando el número menos 1 a un exponente par hay que recordar que cuando elevamos un número negativo a un exponente par el resultado es positivo por lo que aquí nos va a quedar 1 positivo entonces nos queda 1 menos el 1 positivo que obtenemos de aquí pero 1 menos 1 es 0 así que los coeficientes pares son 0 ahora vamos a analizar qué pasa con los coeficientes impares entonces si n es de la forma 2k más 1 recuerden que esto es lo que quiere decir impar al sustituir ahora cada n por 2k más 1 obtenemos esta expresión de aquí y aquí ahora estamos elevando menos 1 a un exponente impar por lo que ahora el resultado es menos 1 porque cuando elevamos un número negativo a un exponente impar el resultado es negativo así que aquí obtenemos como resultado menos 1 pero todavía se tiene que multiplicar por el menos que teníamos aquí afuera menos por menos da más 1 más 1 es 2 por 36 nos queda 72 entonces esta es la expresión para los coeficientes de índice impar ahora vamos a escribir la serie de Fourier de senos para esta función empezamos con esta expresión que es la de la serie de Fourier de senos y aquí vamos a sustituir los coeficientes bn que calculamos pero como acabamos de ver los que tienen índice par son todos 0 por lo que vamos a quitar de aquí los de índice par y únicamente vamos a considerar los de índice impar eso lo hacemos cambiando cada n por 2k más 1 así que al hacer ese cambio en lugar de poner n ponemos 2k más 1 aquí y aquí también pero también en el índice de la sumatoria tenemos que cambiar la n por k y ahora noten que ya no va a empezar desde n igual a 1 sino desde k igual a 0 porque con el 0 se obtiene el primer impar que es el 1 si k vale 0 2k más 1 es 2 por 0 que nos da 1 así obtendríamos el primer coeficiente el b1 por eso hay que empezar desde k igual a 0 y no desde k igual a 1 porque si empezamos desde k igual a 1 obtendríamos b3 como el primer coeficiente y nos estaríamos saltando el primero así que es muy importante tener cuidado con el valor del índice en el que empezamos la sumatoria bueno ya tenemos entonces la suma pero ahora para los coeficientes de índice impar ahora sustituimos esta expresión que obtuvimos para los de índice impar y entonces obtenemos esta serie de Fourier de senos esta de aquí es entonces esa serie pero si en lugar de utilizar k queremos utilizar otra variable por ejemplo la n podemos hacerlo sin ningún problema ya que en realidad la variable de la sumatoria no tiene ninguna importancia por lo que en lugar de k podemos cambiarlo por n si queremos y entonces dejar la serie así y esta es entonces la serie de Fourier de senos para esta función en este semi intervalo si te gustó este vídeo apóyame regalándome un like suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y también quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado a través de patreon muchas gracias a todos por su gran apoyo